Tayron Rodríguez es el director de la Agencia para Reincorporación y la Normalización en Norte de Santander, Arauca. Ha informado que este 12 de febrero se va a cumplir en la capital de Norte de Santander una caminata por ser el Día Internacional del No Reclutamiento. Mañana, 12 de febrero, Día Internacional del No Reclutamiento, por sexto año consecutivo, nuestra agencia en la región liderará la conmemoración de esta importante fecha a través de una caminata que va a partir de la Alcaldía de Cúcuta hasta la Avenida Cero por la Calle 11 y bajando por la Avenida Cero hasta la Plazoreta Telecom, donde estará dispuesto todo un andamiaje para eventos con tarimas, unidos, techos, silletería y demás para que las más de 2.400 personas que van a asistir lleguen allí, se desarrollen los actos protocolarios y esencialmente las entidades del orden departamental, regional y nacional presentes en la zona, le cuenten a esos jóvenes que van a estar allí presentes, más de 1.900 jóvenes, la oferta que en materia de juventud y de prevención del reclutamiento tienen esas entidades en su beneficio. También para que les cuenten cómo acceder a esos beneficios, a esos espacios de arte, de cultura, de recreación, de deporte y de educación que estas entidades generan desde su responsabilidad social para nuestra comunidad. De modo tal, que están todos muy cordialmente invitados a través de este, su canal 8, para que nos acompañen en esta caminata en la que contaremos también con personas delegadas del gobierno nacional, con el director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el doctor Andrés Stapper, pero igualmente con las autoridades departamentales y municipales, el gobernador de Norte de Santander, la gestora social departamental, un grupo grande de representación de este gobierno departamental, así como del gobierno municipal de Cúcuta. Clave es este año, en atención al plan prioritario del presidente de la República, doctor Iván Duque, el plan Catatumbo Sostenible, en virtud del cual va a haber una visibilización especial de 10 alcaldes o de los 10 alcaldes que conforman esa región del Catatumbo que ha sido tan golpeada por el conflicto durante los últimos 60 años y también que ha sufrido lo que es el flagelo del reclutamiento forzado de sus jóvenes. De modo tal, que una invitación es a que nos solidaricemos todos con esta importante jornada, con esta importante fecha y le digamos entre todos, de manera pública y valerosa, no al reclutamiento de nuestros niños, niñas y jóvenes en el conflicto interno armado.